el atotoli los seres humanos al ocupar un lugar en el tiempo y el espacio se han tenido que relacionar forzosamente con el lugar en donde habitan valiéndose de los recursos naturales que los rodean para su subsistencia de ahí surge su cosmovisión de la vida expresándose a través de la mitología modificándose y evolucionando hasta nuestros días cuando los españoles llegaron a méxico los naturales ya tenían una cosmovisión impregnada en sus modos de vida mucha de la cual fue incomprendida censurada malinterpretada y suprimida para evangelizar estas creencias los españoles se valieron de conquistadores del espíritu como los misioneros franciscanos fray bernardino de zagú fue uno de una veintena de misioneros que llegaron a la nueva españa durante su actividad evangelizadora fue plasmando aquel nuevo mundo en varias obras escritas en náhuatl español y latín destacando la historia general de las cosas de la nueva españa o códice florentino escrita entre los años 1540 y 1585 el códice florentino es una obra que nos permite comprender la realidad del mundo indígena particularmente en el altiplano mexicano antes de la conquista de méxico tenochtitlan el códice florentino está conformado por 12 libros en los que cada uno tiene un tema central así el libro 11 agrupa el estudio de la naturaleza en el párrafo tercero de las aves que viven en el agua o que tienen alguna conversación en el agua se hacen mención de diversas aves acuáticas que se encontraban en la cuenca lacustre del valle de méxico conformada por los lagos de zumpango jaltocán tezcoco xochimilco y chalco en él se menciona una ave acuática muy preciada pero también temida por sus cualidades sobrenaturales de buen y mal agurio que habitó en los lagos de tenostitlan el relato es el siguiente hay en estas tierras una ave acuática que se llama atotoli que quiere decir gallina del agua dicen que es el rey de todas las aves acuáticas viene esta laguna de méxico cuando vienen las otras aves acuáticas que es en el mes de julio esta ave tiene la cabeza grande y negra el pico amarillo redondo y tan largo como un palmo es decir como la palma de la mano el pecho y el dorso son blancos la cola es corta las patas son muy cortas los pies están pegados al cuerpo y son anchos como un palmo tiene el cuerpo largo y grueso tiene las alas y las plumas cortas esta ave no se esconde entre los juncos siempre anda en medio del agua y raramente se muestra por eso dicen que es el corazón del agua para cazarla las echan durante dos o tres días y al tercer día ya la pueden capturar teniendo como máximo cuatro días para poder realizar la caza el cuarto día se preparan todos los cazadores del agua y van al lugar en donde está como la gente que va a su muerte porque es el último día en que la pueden cazar durante esos días el atotoli está esperando a los cazadores sobre el agua y cuando llegan los observa y no huye de ellos y si no lo atrapan antes de la puesta del sol del cuarto día entonces se dan por vencidos sabiendo que van a perecer porque ya pasó el periodo en que podían matarlo y dispararle con flechas y cuando ese cuarto día está por terminar el ave comienza a vocalizar como una grulla para llamar al viento entonces sopla un viento intenso y violento que levanta olas y hunde en el agua a las canoas junto a los cazadores y entonces los cazadores no pueden escapar nadando debido a que la fuerza de sus brazos se debilitaron por el esfuerzo por lo que se hunden bajo el agua y se ahogan y si eran capaces de atrapar a este pájaro en uno de esos cuatro días entonces lo recogen agarrándolo por el pico y lo arrojan en la canoa y luego le abren la barriga mientras aún está vivo usando un dardo de tres puntas que se llama mini chakaji la razón por la que lo agarraban por el pico es para que no vomite lo que tiene en la barriga cuando le abrían la barriga le sacaban la molleja y la abrían si encontraban una piedra preciosa o plumas preciosas era señal de que el que lo había matado tendría suerte en la caza y la pesca sería rico pero sus nietos serían pobres y si no había piedra preciosa ni plumas preciosas y en su lugar encontraban un trozo de carbón era señal de que el que lo había matado pronto moriría si hallaban la piedra o la pluma los pescadores y cazadores del agua solían comer la carne de esta ave la repartían entre todos y cada uno de ellos tenía un pequeño trozo al que apreciaban mucho porque provenía del ave que era el corazón del agua y cuando esta ave se va a su lugar de cría todas las demás aves acuáticas también la siguen y se dirigen hacia el occidente los cazadores y los pescadores consideraban a este pájaro como su espejo decían que podían ver en él a quienes prosperarían o no en el oficio de cazar y pescar así termina el relato de la totoli considerado por el fraile como una fábula posteriormente se menciona otra ave acuática con características físicas particulares de la cual se cuenta una leyenda similar a la totoli llamada acoyotl de la que quizá hablaremos en otro vídeo al igual que en el relato de la whitsot se da una descripción entre el mito y la realidad se mencionan características físicas particulares del animal pero a su vez también nos muestran que posee poderes sobrenaturales y que nos recompensa o castiga dependiendo el dominio que se obtenga sobre él pero dejando a un lado la mitificación del animal ¿será posible determinar a qué animal se refiere el libro? de acuerdo a la descripción mencionada en el relato y a la ilustración en el mismo es muy probable que se refiera a un pelícano blanco americano el pelícano blanco americano es un ave muy grande tiene una longitud promedio de 1.5 metros una envergadura de aproximadamente 3 metros tiene el plumaje casi enteramente blanco con manchas negras en las alas un pico anaranjado grande y muy ancho habita en las tierras adentro de norteamérica e inverna en México son muy sutiles al vuelo moviendo sus alas en lentos y poderosos golpes al escuchar esta descripción no nos queda dudas de por qué los indígenas consideraban a esta ave como el rey de todas las aves acuáticas actualmente el pelícano blanco americano se ha luego de encontrar en los lagos de Zumpango Xochimilco, Chalco y en el lago de Texcoco únicamente en el lago de San Juan de Aragón en las demás partes del lago de Texcoco tiene muchos años que no se logra observar esperemos en un futuro el rey de todas las aves acuáticas regrese nuevamente a los humedales que conforman al lago de Texcoco el rey de todas las aves acuáticas